La inteligencia límite no es una enfermedad ni una discapacidad como tal, pero sí es un problema que si no se trata bien puede llevar a quienes lo padecen a la exclusión social. Las personas que viven con ese problema solo necesitan algo de apoyo para llevar una vida independiente y normal. Inma Gómez Lobo ha estado en una de las pocas asociaciones de España que les dan ese apoyo que necesitan. Se calcula que entre un 1 y un 1,5% de la población española tiene inteligencia límite. Hablamos de entre 400 y 600.000 personas. Esto es que tienen un cociente intelectual entre 70 y 85, justo por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera normal, entre 85 y 115. Se trata de un problema muy desconocido, apenas hay en España seis asociaciones que se ocupan de estas personas. Estamos en la sede de una de ellas, en Adisli, en una de las pioneras, se creó hace 17 años, es la única asociación de este tipo en Madrid. Estamos con Carmen Rodríguez, que es terapeuta ocupacional de Adisli. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, cuéntanos qué es este problema tan desconocido, qué es la inteligencia límite. La inteligencia límite es una característica, es una condición que cursa con tener necesidades de apoyo intermitentes y necesidades de apoyo limitados a lo largo de toda su vida, pero que con los apoyos justos y necesarios pueden llevar una vida lo más autónoma posible. Pero sin esa ayuda estamos hablando de gente que puede tener problemas de exclusión social incluso. Sí, sí, de hecho es una realidad, es un tema de exclusión social. Al ser es una realidad muy desconocida, ni siquiera hay un consenso entre los profesionales. Entonces, si tú buscas en internet la definición de inteligencia límite, te salen múltiples definiciones, incluso terminologías de funcionamiento intelectual limitado, capacidad intelectual límite. Y bueno, pues eso dificulta no llegar a un consenso. Pero realmente son personas que tienen mucho potencial y si realmente se cree en ellas, se conoce y se le presta los apoyos, ya te digo que pueden llevar una vida muy normal. ¿Es fácil detectarlo? ¿Se puede detectar desde pequeños? ¿Se hace un test? ¿Cómo se detecta? Bueno, realmente los padres son los primeros que detectan que su hijo tiene algún tipo de dificultad, hacen comparaciones con el hermano, no es igual que mi otro hijo pequeño. Entonces ahí empiezan las diferencias. Es verdad que en el colegio es la principal fuente de socialización y la principal fuente donde se detectan estas dificultades. ¿Por qué? Porque no tienen dificultades para llegar a los contenidos curriculares, a los contenidos mínimos, que además cada vez hay una exigencia mayor. ¿Y cuándo se pasa la barrera, Carmen? Dice, bueno, es que a este niño le cuesta más estudiar, es que es lento. A los 13 años es cuando comienzan a detectarse más diferencias, cuando las exigencias del entorno son mayores. Empiezan a haber exámenes, lo importante es sacar la mejor nota, el recreo, que es también una parte fundamental, porque tienen dificultades para relacionarse con los demás, sienten que no encajan en ningún sitio y los profesores pueden caer en este chico es vago, no pone interés, pregunta demasiado. El objetivo es que sean independientes y les ayudas desde las relaciones personales, de todo tipo, a manejar el dinero y sobre todo a buscar el empleo, ¿no? Que eso es lo más... Sí, el objetivo de Addisley es la socialización, porque cuando vienen aquí a la entidad, vienen con una necesidad, con una autoestima muy baja, con un autoconcepto no formado, incluso no saben que tienen inteligencia límite, se sienten muy frustrados y bueno, pues aquí lo que les ayudamos es a identificar sus metas, sus objetivos y a proponer una intervención que puedan entrenar esos objetivos personales, que partan de su motivación, que no sea pues su madre, tú tienes que aprender a cocinar. Patricia, tú has estado trabajando de ayudante de cocina, que la cocina es lo que más te gusta. Ahora mismo lo que más necesitas es un trabajo, me decías, ¿no? ¿Te gustaría de nuevo la cocina? Sí, porque me gusta y es para la vida diaria también. Pero ahora mismo me decías, no tienes trabajo y cuando has trabajado el sueldo tampoco... Es mínimo y al ser mínimo, pues no te puedes independizar porque las casas están muy elevadas o los alquileres están muy elevados, entonces es imposible. A las personas que no conocen muy bien, ¿cómo son las personas con inteligencia límite? ¿Qué les dirías? Pues que primero conozca a la persona y luego ya que no juzguen por el físico o por lo que piensa, sino simplemente para ayudarle. Tienen que ayudar, nos tienen que ayudar. Carmen, nos decías antes que ahora mismo lo que más os interesa es que este problema se haga visible porque la sociedad española no es consciente, pero no sé cómo, si es un problema también la financiación, puesto que no es un problema muy visible, ¿cómo conseguís financiaros, cómo conseguís mantener una asociación como esta? A ver, recursos no tenemos muchos. Tenemos una financiación privada por parte de los asociados, financiación pública y luego entidades privadas, como por ejemplo, empresas privadas, como por ejemplo Fundación Vodafone España, que colabora con nosotros con el espacio Conecta, en el que los participantes pueden buscar trabajo, aprender nuevas tecnologías. El trabajo es lo más importante. Gracias, Carmen. El trabajo, nos decía Patricia, es lo que más necesita también este colectivo. Hay que recordar que la ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a que el 2% de la plantilla sean empleados con inteligencia límite, algo que de momento sigue sin cumplirse.